bueno, también nos vamos a dar un mensaje mi hermano también nos vamos a dar un mensaje ya no vivimos bajo ley sino bajo gracia pero tú eres mucho y tú eres mucho mi hermano porque la vida éxodo según Moisés éxodo capítulo 20 verso 12 y yo también 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 pues escucha las chantes y yo también escuché la gente cómo no lo escribieron pero mucho más hay un poco que es la ley de Dios entonces la gente dice que es la ley de Dios es un libro de las tesody es un libro de los eventos muy bien de los artículos de los artículos de los artículos desistim dass mis com lo partiti tonka las y mai chapesta ton pesta toné car y job en tamo dios chapitial toné y habiltam uc chile acticles papa no mil de capaldito tometica y de chile actibles patibano mil entonces y chota muy que todo también yo si es natia que es la mano mil votos me ya cancha nata que esa cruz leje y me del tascota pasen entonces pero canal cuyo los cuyo dictos bajo ley cuyo dicto es bajo ley en aquel tiempo entonces para que la vil deuteronomio sbunt y moisés vino deuteronomio capítulo 21 deuteronomio 21 verso 18 deuteronomio es de 21 verso 18 jamé vivir bajo ley 21 18 deuteronomio sbunt y moisés tashal me oigo no queremos o no lo que tenemos también todo yom bah musich vesmelol musha y beyech o malye distote musha y ves razón distotes me en entonces titotil me ileu tashik bik patel da stohol chapan vanek tashatilal tashatilal tih olore tih keremeti tsebe tashatilal tish ángatil patané arigón y kanñe cerny tigli elicum ق tigli elicum ق tigli el toyomba musha y rasa un cú tic musha y ya chamo el que cutík hano acá cobre lesИ entonces Entonces, que mujer chuk chan patel tiyan kere mayan sebe miya iti el yalams ni snam ti chiel koppogel tibone chita icti tivato yelanti cicele ti marxon cicele hasta milele chiot chutuk dihtoyon baetike chistamuoktis totetis meike vato meyelan vivir bajo ley si maldakash lang kopp tana tangon en mi hermano ahora tibotik muyuktis muyukshanak el y kushulotik está bajo ley sino que kushulotik está bajo gracia ni kushachiu mi hermano mi suya estoy batik de estojo al disto tmetikone jaja babal tajone ayer mi chichie mi suya estoy batik de estojo al disto tmetikne vaquelo efesios sube un apóstol pablo a los efesios stakobatel tita capítulo 6 verso el 1 efesios 6 1 apóstol pablo porque es algo en dikense muyukse kushulotik tamantal sino que kushulotik está bajo gracia muy bien ahora kushachiu mi suya estoy batik de estojo al disto tmetikone ti muyukse kushulotik tamantal ne muyukshali suya estoy batik mi suya chabalek porque mao que es razón yaans koplali vivir bajo ley se porque un persa sachun porque mi muyukhe yun chavich milel eso es vivir bajo ley ahora dikakal tana leone chikom dan no pen ich bosmelol muyukshabuchot zmi lot pero ich bosmelolon jamma no pen atuk ich otamuk a tot ame atuk ayanuk ta jolta bontonti bajo gracia pero no quiso decir de que muyukse takpastik no quiso decir de que yo estoy batik de estojo al disto tmetik vivir bajo gracia tú ne solan no pen muyukshabuchot zmi lot pero tú ne solan no pen ich otamuk a totame a veces mi mechukbat kundik li aplicaciones entonces muyukshabuchuchot zmi lotikta tabajo ley muyukshabuchuchot zmi lotikta mantal bajo gracia entonces suya si estoy batik de estojo al totmetik no oh que la virgo si chal apóstol pablo o lo letik keremetik tsebetik chumbo zmi lotal cajualtik tasto jola totame ik porque yun mechalek chikotalokel ich otamukatotame james pamantal pero si mateo 22.37 otro james pamantal anabajo al dios si mateo 22.37 anabajo al dios taschunula nopena buun taschunula kushle taschunula chela a chela kapohel james pamantal bueno chayim ti pamantal ne chun la yalda 22.37 y un mateo spamantal y listo kone ichotamukatotameja spamantal bufunukaldaschibaldi pamantal ne vayas kaltik spamantal ta 22.37 pero tasbaton elita primer piedra ta kashlankope primera tabla de la piedra claro que es primer mandamiento ya ahora linee primer mandamiento compromesa tita efesios 6.2 ne honra a tu padre a tu madre pero spamantal taschah pechalton maoglita primera piedra sino que taschah pechalton entonces ichotamukatotame kushuloh hasta el día de hoy kushuloh y gestalta verso 3 para que yo kushih le kshakushih kshabeyin shashanav tiokometi chahe snatiha kushulih claro que maogno staztogol tokmetik michakant snatiha kushulih he le kukatchiela kopohel chikatotamej chikukabut avalal chikukamigotak chikabesino tak chikspesle panomil le kuk chiel kopohel tig mitahkantik snatihtikushle tigem ahora le kuk kushulih chikabesino y sombras y carácter el verdadero y entonces el sombra hay pero ya hostal el verdadero entonces me chavé y besamos menos cada vez díxamos melón de palabra de dios en claro los copos la palabra claro es como la biblia malgón chai muy bien entonces cáltega va y tich el copo gel cuyerán libini que le han citas patima no me le te van eche mucho tal y cuja el buli esta ley que suelta jol cutic mi hermano un hecho el bajón suelta sol también tico en ibisheke chip un cutic la quechua col cutic y hechna o tibu chutecha chiquen tabu ni radio ege pero moscata perdón ya lo que todos me mabu na yike ya chique estoy seguro que hoy jun buite y hoy que moscata perdón stott smer eso es un error que está fácil cometer mi hermano mimo chavito mimo lo chami me lo chacuchal bune que porque bune saco mhetaldi txot kune con ijole saccha entonces calal kham no penone merman ijjech van chaval tibu otteke como ya está todo y le gne como ya está me y le gne ha tocha y que eran de chiel porque bueno tu eb que lo ganko elan chupol coptas totzmeik mucus istun omu molchik mucus istun omu me elchich copojik que es nan li copojek mermán ojalá dios chak perdón que es li copojek mucha bala tukik mucus istun omu mol putih herencia yun e putih resto yun e si hecho mal que elibone y chak balok laktan mi hermano bueno koh mokchak mataparaje diak buntikunime e pero kolial bunshamukchak bien han li tajokbele chak balaktan li latajokbel matak ankaye pero karal muschan begiipti totil meile es la kale putih putih herencia yun ee silikopo timu leti melejano tijuoko lyon ee silikopo tal es un malo ya milicieres y chisnas y copo más como un y queremos una hermanos más dos simaron le queremos un enmele en la calhete es un malo ya milicieres todos los chandes todos los chandes todos los estatales vinical todos nos hayan tal yipal con vato yelan ulichayek no a tu kikuk merman vano yakalchkaldik musike sabta yalelun porque caizatilicot bukararekne muco sixtu no ti mole muco sixtu no ti meele y sixti kopojotik pero mechaba cuenta totiluniakne saco bejadalditotskonekne buoy serencia ti nisnam kone kone ti hechla kaltaltibone ne buoy ser esto kundi kalam nisnamekne al kone si chapa ser esto yuntotme anoastun abol balichi ahora vas a yigil tal kichok se cincuenta y dos chimsa yosvinik yosvinik saco batelni cincuenta y dos años takash rankope ahora te pregunte kuskila kaltalbone ne buh restu yuntik totme ee chilikopo ahora kichok se tibail laksh kichok se tibail elibak binik tikun jabilal ne buoy ser esto tibail nisnamekne vato buh kalal hamdik no penone mi hermano pekala kichok diez años doce años quince años smalata ojichi ahorita chaval doji palcun pero ali ali hayan jipal kuno kumchak chichitos chikopo pero karal salikot vayelanta cincuenta y dos años buoy sresto tibail nisnamekne kalaal etzayaluntos ee chichok diez ocho diez munakus ya pero antes de diez toshlikaltaltakim lek hoy koyal dihtote koyal dihme ee es lakhto mekonton musichi skupin munkok kum chichis nasi kopoj chichichitos nasi kopoj ahora kalaal salikom tatot ilegne kak venta muschung mantal kalam nisnamekne ahora te preguntene kuyelanti kalam nisnamekne mirel kanohek un omi 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 maltrato tostohol dikala nisnamekne omi chitsvok kolego y mure muschutmul un ahora si muvmak ali ali kaktikun oj nitobes chikin manisnamek oj chis ohtanukul manisnamek oj mirel kakove kastigo matis nisnamekne uchal alkoh tostohol di totmene si tibun totilu nisnamekne oj smokul kundin isna vengon jameskantik inda dictajone viniketik antzetik cebetik keremetik mi voto tsaya loto posiblemente alabun lekoy villeland ditotetik me existyotik pero sabal kaktik avallek mila kota totile mila kota mail ni ayana balabari sabonek jato te sabal avallegun vikau kayunostak pasel kakach ayma totme emis achie omikano shalkun tike mune haes la kai hano aldal kone mux kush lehinkun jame tanahone mermano jame tanahone yo kapotal holtis chik totme tibon egne jati abor pacotik la kai ee chibungutik chik univish abor pacotik la kai bonet siktokutukun siktokutukun pero lehinkun porque dos más avos más la jiz más bocon pero bonet siktokutukun bonet muy siktokun pues pero lehinkun amok siktokun mustak nack siktokun A toda mi Mi muy la verdad Ma no es toda mi mente Mi muy la verdad Perdón a toda mi O a Buczúa Buczabalal Mucha verdad Perdón a la acna Mucha verdad Perdón a mi Bueno, escotón Mucha verdad Perdón a mi Muy me está Perdón a mi hermano Mi muy la verdad Perdón a esta Copacutica Chíntam De esta iglesia Copacutica Iglesia Copacutica Amigo Vecino Tascotol Anja El perdón Porque mi muy la Perdón a mi hermano Muy me está Perdón a mi Que mi voz Chávala Pechó Por las Paz Pune Estalén Chávala Bacate Báye Caral Mila Coto Con Chá Mila Cált Dígue Chávala Báye Mila Coto Tique Porque Cábala Cállala Tique Cocétic Queremos Tic Cábala Cállala 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 Llamas Tot Magic Ahora Cállala Cota Tot Ilne Vaca Yelan Tito Tine le va a caer el anti me inele totil me il siersas babano mil nejato te xcaibetik un va a caer yelan calcayetik 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 un para que entonces si es lo el ajo pero me zayelo tiktue mejor paje siktoli yecho melketik calcayetik perdon a mi obu etch dikere mi obu etch di totileti me ilen tas tohti tas tohol di alams nis nabem pero vo o dike caco calcayetik perdon y que bueno cuyachal tic a caldralie lektas copontikunitote bueno chapa ya hace hoy se sabe las laget lektas copontikunitme ee muyu kshatis kakal kontone melelta xkal perdon muyu kshatis kakal kontone laxas kakta perdon muyu kshat kape muñu un porque el kai mali kape pero ahora hoy se sabe las hoy se sabe las hace treinta años laxas kakta el perdon ta mil novecientos ochenta y siete hoy ta agenda hoy ta agenda hoy ta 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 ahora si ta ta cuadernos tiba usi ora laxas kakta perdon di kunime desde desde mil novecientos ochenta y seis laxas kakta perdon di kunime que viene entonces hasta ahorita hasta ahorita pues muyu kshatis kakotik muyu kshatis kakotik los tunel meti perdoné agigme perdon keremoetik tsebetik moletikme eletik totilme eletik me oito a totame eke a kusha micho ochenta setenta ochenta noventa años bote habicho ocho cincuenta sesenta oito a totame skan meskak tik perdon porque laxas kakaltik hoy kusha el dirizka pué pero dios jajakotik da perdon belchabel mensaje belchabel skos manda kakualik da tojolik así que nihan abeikopondik dios incline el rostro y oremos kakual kutik dios kakal bot kutik kolaval shimila khanasat kutik kelo kutik las kai kutik a kopamantal acerca de ikuelanta ich eltamuk di totileti meile kakual ich hay kutik hoy razon kakuchal dipasito beke kai topul ichai kakloxamuyuk perdon kakloxamuyuk kak perdon kakalal zayaluntosé kakalikomda totilone kai besmelolun kuchal di totil beil istotetiz mehe chayiktale kakalal telikoteko ne kakamdi nopene kai kuyelan por eso dios akota perdon li buchu tozayaliktoe apenas 2.8 y 10 años apenas 2.8 y 15 años apenas 2.8 y 20 años tozayalikton chaval dos nupchilik mucho menos naikuelan chielko pukeilo chaval dos nupchilik mutos naikuelan chielko pukeilo kajwal akome ayanyu ni chamal permitzayalto esmuyubachtos chiuke mutos naikuelan chielko pukeilo kakalmiyil kota 15 años nichon kakalmiyil kota 20 años nichon ne keldik mihech ochun esmantal batun unera jazka cuenta a los 12 chliks toizba te oletiken a los 15 chliks toizbaik y muskai kutiko dios taonohiales kum kutik ta nitpe kutik yunechikin ta jiz kutik ta univach ta lokes kunechuk kutik kakalmiyil kanalmiyil kakalmiyil kakalmiyil pero que al almerí cortico te guste este todo el mail es que te guste y llan todo en el mail jamón no tengo te vamos no pente y viene que le anzio dios para que te guste y que te guste que te guste y llan dici el copo gilé que llan de tus lejas para telos y chapas prometere porque abacón gutic porque abun gutic ya dice ay cutica cual un gutic ya dice ay cutico dios muna gutic y chel tamu ticunitot kunimek gutic cajual por la distancia mihali cali tuta buran bak bulanan bakutike pero lo importante junu colco no ngutic acocan bakutic acomets xaliquil pero da buran bakutic tapate bako ngutic scuch cutic junu kunir rescu cutic chivek gutic junu tanibax cajual pero colton gutic tabiquetamuk coltos cotolabala banisnam soltos belchabela taltanel belchabela copo natinel balin sac munich bun belchabela kaye mi oito cosi que chen macaricome tascua no hay comel dastohol disto juan es mano ven es cristo jesús amén por que deærmete mec 68% maia mlg belchabela badm kab